¿Peor concierto? Joder, ha habido muchos malos conciertos. Peor uno en el que te hayas cuestionado, en el que hayas dicho, ese Tangana ya no debería existir, me voy a dedicar otra vez a la filosofía. De joven, joven, cuando ya empezaba con las maquetas de crema, ya me empezaban a conocer un poco, ya había hecho unos cuantos bolos en Madrid, ya había hecho un bolo en Galicia, que había salido bien, ya había hecho un bolo en Zaragoza, que había salido bien, en bolos pequeños, 100 personas, 150, pero para aquel momento era importante para mí. Fuimos a dar un bolo, no me acuerdo dónde, en Burgos, no, en Toledo, en Burgos, puede que en Burgos. Y había como unas 50, entre 30 y 50 personas en el bar, lo cual no estaba mal para una ciudad pequeña. Tocó el telonero, al cual yo no conocía, y que además con mi ego de rapero me tiré la mitad del concierto criticándole, diciendo, bueno, este no sé qué, y tal. Y cuando acabó el telonero, salió por la puerta y las 30 o 50 personas salieron detrás. Salieron con él. Porque eran entre fans, los fans de la ciudad, y sus amigos, los que habían venido al bolo. Y nos quedamos yo, mis colegas, y un señor que había por ahí, un señor mayor. ¡Qué amable! ¡Tu primer fan! ¡Qué amable! Se quedó allí y se tomó una cerveza con nosotros. Pero ese fue probablemente la mayor decepción y también una cura de humildad, porque yo realmente critiqué a ese chico y dije, bueno, es que este no tiene ni idea de lo que hace, no sé qué. Así que ese fue el peor, yo creo. ¿Y el mejor? ¿El mejor? ¿Uno de los mejores fue el primer concierto que di en Guadalajara? ¿Qué? Perdón, me emociona mucho que hables también de México. Eres casi mexicano. Sé tan gana, hermano, eres mexicano. Porque sí, porque era el concierto más multitudinario que había dado yo en mi carrera, y resulta que estaba a kilómetros de mi casa. Entonces me pareció tan espectacular que siempre lo recordaré. Y aparte de ese, te diré que no es un concierto, pero hace poco sacamos la guitarra con Jorge a altas horas de la mañana y con Víctor y con unos amigos más a los que respeto mucho, gente del cine y así. Y tocamos unas cuantas canciones del disco y para mí fue muy importante, porque no fue un concierto, pero estábamos tocando ahí en familia, en una sobremesa y significó mucho. Fue una especie de celebración del álbum que no había tenido todavía por no haber podido tocar las canciones. Y fue muy bonito, la verdad, con todos mis amigos, con parte de mi familia y con algunas artistas a los que admiro mucho. Entonces, a ese también le doy bastante importancia ahora mismo. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?